Hola niños y niñas, nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto de la materia. ¿Qué es la materia? Materia es líquido, sólido y gaseoso. Líquido, gota de agua. 1. Toma la forma de su contenedor. 2. Tiene volumen. 3. Tiene masa. Sólido, tipo de hielo. Número 1. Tiene su propia forma. 2. Tiene volumen. 3. Tiene masa. Gaseoso, nubes. 1. No tiene su propia forma. 2. No tiene volumen. 3. Tiene masa. Plocas, no adaptar a su contenedor. Sólido, líquido, agua. Agua se adaptar a su contenedor. Gas, se adapta a su contenedor. La materia. Por ejemplo, sólido, la puerta, alfa, esfuerzo, lata, lápiz, roca, bola, pistola y bicicleta. Por ejemplo, gaseoso. Gas, globo, vapor, aire, globo de aire. Por ejemplo, líquido, agua, jugo, soda, chocolate caliente, leche, sopa y lluvia. En un sólido, las moléculas están muy juntas. En un líquido, las minúsculas están un poquito juntas. Las moléculas están separadas en un gas. Encuentren las palabras que están aquí. Señálenlo o enciélrenlo con un lápiz. Vengan y enciélrenlo cuando lo encuentren. Gracias.